Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más al gameplay de The Isla 2 En esta ocasión estamos con la parte número 7 Estoy en Youtube con el nombre de Daniel Medina Sierra Y aquí en Twitch con el nombre de Daniel167550 Darle un like, compartir, podéis ser miembro, no os cuesta nada Y a mi me ayudáis muchísimo Continuamos Creo que esta es principal, no os lo recuerdo bien Bueno, vámonos Capitán, Ensign Bastion has been found exploring stage 6 He is well Oh, can't thank you enough for this If you ever need to take a break, you're welcome to join us behind the big green screen I'm keeping the area safe Hola Hola Ok Ok Adiós Ok Adiós 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 ¿Qué pasa? Ya estamos con 320 de effects. No, 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 no. Ok. Venga, alíos y no tengo para... Vale, ya. Bueno, hasta no sé, no sé si voy a estar, ¿ok? Porque no sé si me toca trabajar hoy o no. Me voy a presentar trabajo y si me dicen que me vuelva, me vuelvo. Si no, pues ya mañana nos vemos a las dos y media, ¿ok? Vaya. Hola. 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 Ok Veamos 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 A ver Hombre, por Dios, esto es Esto es rico, rico y para toda la familia Está bueno Bueno, vamos a Andes Aquí Venga Here we go Chancellor Justicia Derecho, Roster. Espera, necesito saber cuándo. El oficial del día tiene el código. Bueno, pues aquí no hay nada más. Vamos a mirar al lado, a ver qué tal... No, el polvito sigue siendo aquí. El señor que se llevó a la 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 Acuérows No a boy. Sorry. No a suene. Jacob, Neil Boyd. No! no una sasaja joder no Jacob Neil Poin lindo más de el código ok todavía tengo que encontrar a Hicks o al menos sus tags y tiene una mala tanda potty time ah 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 no 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 ok perfecto sigamos no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada. Rodríguez, ¿estás intentando el mar? Rodríguez, ¿sabes? Rodríguez, ¿sabes? Un segundito, voy a ir por el ventilador porque me estoy... Aquí, este cuarto con los focos es un caldero, vamos. ¡Feliz! 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 Ok. ¡Feliz! 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 Vamos a dejar aquí alguna cosita, ¿no? Que me estoy llenando de... de cosas... ¡Feliz! 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 Bueno, tenemos todo, ¿no? Vale. Ok. ¡Calla! Ahora mismo no te voy a hacer ni caso, estoy en otra cosa, hija. Después me hablas. O después te escucho, como lo quieras llamar. ¡Vivi, vi, vi, vi! ¡Súper! ¡No la leyenda que aprendiste! Todo antisocial misanthroba es porque... ¡Claro! Ahora mismo, estás en la grita de mi. Tengo dos formas para esto ir. ¡Claro! ¡Claro! Quid pro quo, Rodríguez, quid pro quo. ¡Pero, bien! ¿Cómo se trata de una de las militares de ejército de los ejércitos? ¡La más más en la mundo! Así nos dicen. Entonces considera que me cuida. Tenemos una relación. Entonces escucha. Tengo una caja en mi defensa. Los puestos vienen de los puestos. Y contrario a los rumores, estoy particularmente en expulsar mi ruido. ¿Puestos? ¿Puestos? ¿Cómo lidiamos con eso? El fuego. ¡Bernos todos! Ok. Como el diante que tienes. Pero eso ya lo tenía yo, ¿no? La estrella cargada que inflige daño eléctrico. Psss. Estas cosas sí son interesantes de coger los planos. Los planos sí son interesantes de coger todos los planos. Aquí lo podemos dejar. Si el molla. Ajá. Lo que tú digas. Sosete de oro. A ver, vámonos. A esta. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Ale! A ver si aquí hay agua, aquí hay agua no, vaya tío, solo ven que vendía el agua aquí. ¡Dios, colega, que ha pasado ahí! ¡Dios, que me he tirado de pata más gorda, colega! A ver, yo sé que por aquí, aquí había agua. Y a mí me interesa el agua. Y además muchísimo, muchísimo, porque yo había abierto aquí una. Había abierto aquí una. ¿Qué es esta? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vale! ¡Vamos a buscar segundo! Aquí no hay nada que... ¡Vamos a buscar! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos! 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 este es uno no debe haber otro por aquí y qué es este y hasta comic books like to say ok y tiene que ver un tercero ay 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 corre 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 la 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 para papá para saber por aquí aquí hola Chubby trouble Hola, mochazo Boa Fuck you, boy Ay, 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 ay Mochazo, tranquilo Toma, 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 toma Cago en la barca, pariato Ya, 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 ya Dame, dale, quita de ahí Dámelo todo Ay, toma pa' ti Pichurri Ole Ay, 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 ay Olla Qué más carácter Qué más carácter Qué más carácter Ey 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 Don Esto tienen un poco Hombre, por Dios Bueno Bueno, 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 bueno Va Vuelve con Rodríguez Ok, volveré La, 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 la Mira lo que hay ahí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me puede usted abrir? Gracias Parepa Pop, pop, pop Esto ya está Esto ya está Muy bien Y vámonos para arriba con las chavalillas Y ya, otas, otas Bueno No No, no 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 Estoy inmune. ¿Inmune? He oído que estaban buscando. Puedes ser más útil que pensé. ¿Y tú? Voy a Desurling. Puedes usar algo de cobre de fuego. Este horde tiene que quedar contened. No voy a dejar. Pero aquí es tu dinero. Mi paguita, mi paguita. Mi paguita por listo. Es que esta... No me... No me dice nada. Tienes dos. Y ahora tengo tres. No me dice nada. Bueno, 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 bueno. Ten... ... ¡Gracias! ¡Venid hijos míos! ¡Venid! ¡Venid! ¡Permolla! ¡Cobra escurriza! Si te dan arcada, mantén pulsador 1 con el modo furia para vomitar bilis caustica. Bueno, mira, es una forma de verlo. No voy a mentir. Tiene que estar en esta puerta. ¿Alguien más detalles? ¿Numbers? ¿Sizes? Quiero decir... Puedo ganarlo, pero... ¡Vamos! ¡Vamos! Me gusta, me gusta, me gusta. ¡Vamos! 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 No tengo una madre cara. Vení, digo chumillo, vení. Toma. 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 Epa. Toma. Toma. Vente el mollo. Toma. 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 Epa. 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 Eii. Eii. Guapá. Cuenta dos ojos, se que puedo. Tranquila. Cepa. Eta. 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 ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Venga, venga, por aquí, por aquí, por aquí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tontería! ¡Ay, ay, ay! ¡Tontería! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya te doy! ¡Venga! ¡Ven, ven, y ven! ¡Ay! 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 ¡Venid, hijos míos! ¡Venid! ¡Aquí! ¡Ay! 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 ¡Qué pequita de verdad, eh! ¡Toma! ¡Pede! ¡Poder! ¡Podrecillos! ¡Pum! 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 Pong 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 Pero tú que haces ahí ¡Ey! ¡Bos chascha! ¡Calla ahí! ¡Va! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ey! ¡Op! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Toma bonito! ¡A ti! ¡Eres! ¡Mu tonto! ¡Mu tonto! ¡Y mu tonto! ¡Ya a ver si me está acabando la cosa esta! ¡Aprobar con esta! ¡Ey! ¿Dónde está? ¡Mu tonto! ¡Mu tonto! ¡Mu tonto! ¡Una vez ya pañera! ¡La fiesta! ¡Ola! vamos a ti a ti a ti te la suda te la suda que te parece nada ahorita pues tu te quito del medio voy que rico que me duele todo lo se lo se que soy buenisimo y todas esas cosas quita te lo puedes meter por el anor hola soltalo ahí muy rico ay se lo parto todo se lo parto todo de ahí baby abrirme eso no se que ha dicho pero efectivamente no se que ha dicho las palancas son más malas a ver qué hay aquí hombre por dios muy bien no hay que mejorar nada está todo perfecto bueno esto lo podemos no nos faltan cositas ya lo mejoraremos vamos a probarlo a ver qué tal qué hace que hace que hace que hace que hace que hace hola hola una patica que se te rompa una patica muy bien os voy a dejar simpática niña toma que eres muy tonta a que no te llamas toma hoy tenés a acabar de la de la de la de la de la hoy 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 te queda así ¿dónde me estaré metiendo yo? hola muchachos que yo que yo que yo que yo me estoy precipitititando Me estoy pidipipipitando Me estoy pidipipitando Olé, olé Nada, que solo he venido a ojear, hombre Ay, que oscuro está esto Dios Yo creo que esta es de algunas secundarias Que está allí en el suelo, quizás Así que las vamos a dejar Porque creo que esta es de algunas secundarias ¿Todo que está allí? Bueno, vamos Ay, espérate Toma 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 Toma, chulo Que te creas Ven, bonito Que bueno, soy yo mío de mi vida Yo no sé que salgo así Ya, venga Ábreme, ábreme Ábreme No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya te quedaste sin un brazo ¿Qué me dice Blas? ¿Qué me estás diciendo Blas? Ah, eres el de adentro, ¿no? ¿Eres el de adentro, no? Te parecería bonito, ¿no? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Tú tranquilo, pisa Mira que santa paciencia tengo yo Y ahora Y ahora ¡Ey! 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 ¡Ay los huevitos! ¡Ay los huevitos! ¡Ay los huevitos de mi nino! ¡Ay los huevitos de mi nino! Bueno, ya está Vamos a cambiar Porque me estoy gastando Todo Aquí Dame algo Pa, 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 pa Suba y va Eso Hombre Eso, va y va de toda la vida Hola Hola ¡Bien! Anda Abre, ¿no? Hola Hola Wow La ¿Qué te haces? Oh, ¿no? ¿Estás aquí para comer? No hay suficiente En el mundo Es lo que está Comedias, ¿no? ¿Están parecen humanos, ¿no? Sí Me Sí 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 que mala pinta tiene cdc's going to cdc right 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 the cdc's gonna hey 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 i talk i told you to stay off that foot you want me to cut it off come on hey come this way so glad you're here i think i just sent a chapter to pick you up and take you to colorado just you so i don't want my people here getting hope and they got none you understand none i wasn't expecting that oh we'll be okay fall over nine times and you get up ten that's what i always say but you you got a miracle in your blood if we can get you to colorado humanity has a chance okay so you call a chopper or well i need to let them know you're here first and then i yeah we're out of food we need to sweep those apartments before someone else we gotta put that on hold this person here is our new priority hey they're more important than people starving i mean no i mean kind of i can't really talk about it right now that's fine look you stay here i'm gonna go with these guys they'll be back soon hey you do not go outside without me they can handle it hey doc you know we ran out of food what's the plan dad i am not a little girl anymore i have to do my share yeah obviously you've lost your mind there are terrors out there that you oh doc she wants me jimmy jimmy i am talking to my daughter i'm sick of talking jimmy's right i need to do something after all that's happened she's gonna let you out of my side she's gonna let you turn into one of them like your mother oh no tisha i'm sorry but i i can't lose you too you're right dad i shouldn't put this on you it's my favor well okay then come on see you later yeah yeah this is no place for human beings hey doc a word of advice you want to stay top dog you let your daughter take a chance it's just like everyone else jimmy i have got enough things to be focusing on without your bullshit sure yeah i'm gonna go for a smoke yeah you do that fuck you looking at don't make me say it john i need to radio cdc but i don't want to draw too much attention to you so you make yourself at home and i should have some good news soon i'm naked i could sleep for a week i'm naked my tongue i'm naked i'm naked Ya. Ok. 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 Si se quiere. Entonces ya, hombre, por dios, me da una habilidad y... Si. Bueno. Uh-huh. No. 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 Me . No. 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 ¡No! No. 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 ¿Están mis ojos funcionando? ¿Quién le pidió para ayudar? Eso sería genial, pero no tendremos mucho tiempo sin agua fresca. Bob está headed para la janitoria de la oficina. Dentro, detrás de las ventas. Bien, ¿no? Te diré Rubén que estaré de vuelta, ¿ok? Debería haber ido con Bob. Si hubiera ido con Bob. Si hubiera ido así tan rápido, hubiera. ¿Va a estar en la barra, tío? ¿O hará algo? Uh-huh. Vale, vámonos. Vale, vámonos. Bueno, vale. 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 Vale, bueno. Vamos, brico. Vámonos. Vámonos. Tampoco en primer lugar. Por ganar seguramente bara... Esto no sabe la punta de Weekly Park. Hay que bajar, ¿no? Para abrir las cositas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué mala persona! ¡Hola, guapo! Toma, toma, y toma, y toma. Y morir. Y ser tonto y lo pares. Muy bien. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Y qué 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 hace? Dame algo. Hola, hija. ¿Y qué hace? 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 Toma una mierda, ¿eh? Bueno, voy a probar. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Para echar agua Aquí está esto Yo te lo voy a usar para... ¡Pum, pam, pam, pam! ¡Pum! ¡Chipalo! ¡Buenos días! ¿Qué hay de interés aquí? Los esquemas de pluma están en el seguro. Solo necesitas el código. Que lo malo se tienen que estar todo el rato, coyando. ¡Ay, recurso! ¡Hola! 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 Me voy... Pa' que tú pases y te de... ¡Tontico! Me precioso. ¡Ay! 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 ¿Y alguien aquí? ¡Hay algo más tarde! Los zombies. I am some beach, some beach, bueno, todo su debido al time, tranquilo, bueno, 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 vado, vado. Gracias por ver el video. 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 ¿Arriba? Bueno, arriba. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿A que se ha vuelto a googlear? ¡Ah! No sé qué hay que hacer aquí. Ya lo cogí todo. Y hasta que cogí las cosas antes de que me da a mí que... Cogí las cosas antes de tal y ahora... Se ha respameado. ¿Se ha respameado? La palabra no respamea es... Googleado, ¿no es? Pues nada, tenemos que volver al menú principal porque esto ya... Esto se vuelve bastante repetitivo, ¿eh? Que se... Que se quede pillado. Cogí la llave antes de que me lo pidiera, metiéndome en el cuarto y... Y hace este tipo de estupideces. ¿Vale? 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 El monstruo. ¿Cómo era? ¿Miguero yo. ¿Cómo era? ¿Qué continuó esto aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Toma, toma, ay, 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 dolor, 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 toma, levanta, que no te dejo yo, ay, 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 otra vez, tienes poca sarocusa, ay, 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 ya estamos, toma, 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 ay, toma, 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 bueno, me quedo solo, oye, pero yo, pero, 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 vamos a ver, tú que problema tienes, tú que problema tienes, tú que atáis, que atáis, yo estoy tú, yo estoy tú, yo estoy tú, yo te he llamado a ti para que venga, bueno, vámonos, bueno, 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 bueno Hola, ¿qué hace ahí? ¿Con luciendo? ¿Qué hace? Toma, gilipollas. ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Ay te queda! Vámonos. Ya está. Ya tenemos agüita caliente. Lo sé, lo sé. Soy buenísimo de todo lo que tú le digas. Aquí estoy. ¡Hola! ¡Ay! me debo un favor que buena frente de peatina no se por supuesto hey hey good news the cdc isn't calling the shots anymore the military have taken command and they won't extract you until they have proof of your immunity control freaks they're just so paranoid about the virus escaping from la they know they can't contain it if it gets out so you kill me and if i stay dead we're golden nothing quite so cruel as that we have to test you but my equipment is at the cdc hq by saying to lana can be here sound trumpets and let our bloody colors wave right right i don't know i don't think you should go alone hey i thought that we were like cat ghosts fall down nine times get out ten i don't think you should go alone right well this cat will be right back right back right back right back i don't know i don't know i don't know i don't know this is hannah again one of the bobcats are you there yes i am hannah it's jacob yes i'm still alive autographs later i've made it back safe yeah perhaps back here yeah he's holed up in the garage producing gross smells with zombie flesh and caustic accent and giggling to himself that's my boy you are so helpful with him that i was wondering if you could go find another of my homicidal little ducklings at monarch studios let's not do ourselves down we're zombicidal not homicidal but yeah i can wait in what's up appreciate it bozzy went to soundstage five to rate some sort of cutting edge pyrotechnic setup that a film student was raving about bored the rest of us to tears but boz got all psyched up about it bozzy what is he uh labrador sorry sorry carry on he said he was stuck last time he checked in sounded kind of embarrassed which means he's probably in a lot more trouble than he's admitting ok soundstage five got it i'll be in touch vale ok secundaria al canto vamos a las secundarias vamos a hacer una secundaria 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 queten o pero la öd Т 2 pre salón 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, el motor izquierdo se descaró. Los que por la barbilla están bien para ir. ¡Aquídate! ¡Gracias! 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 Joder, joder, tío Joder, 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 joder. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, bueno, bueno Ok Podemos guardar algunas, por ejemplo esta Esta que no hace mucho, no hace mucho la verdad Esta no lo he aventurado, sí Un momento a estaría Hola Hola Ay, otra vez Ya, no moramos Hombre, ¿qué pasa, picha, eh? Hola, venga Ahí, todo el mundo Todo el mundo ¿Qué? 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 ¿Qué quieres tú, hijo? A ver, te voy a dar una muestra de cariño Mira, ahí, ahí, ahí Toma, 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 toma Uy, me he quedado sur ¡Quita! Otra vez Que pesado eres, tío Toma, toma, toma Ya Dejadme ¡Me moneeco! Ah Que salgo ahí, es que oscila de Te da vergüenza No te da vergüenza No te da vergüenza Ese respeto que tú tienes Ese, 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 ese respeto Ese, ese, ese respeto petro sandra y asquerosidad guarros asqueroso otro otro que quiere tú ah 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 y no te acerque más no me cabreo y monta un pollo un pollo no 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 Busca pistas sobre el paradero De la caseta de no sé qué Venga Ajá Aquí hay pistas No, aquí hay pistas Aquí hay pistas ¿No? Sobre el paradero ¿Hay pistas o no hay pistas? ¡Calla! ¡Calla! No, no parece que haya por aquí Pero bueno Vamos a buscar por aquí A ver ¿Hay pistas? ¿O no hay pistas? ¿Hay pistas o no hay pistas? Toma Ahora sí que hay pistas ¿Hay pistas o no hay pistas? ¿O no hay pistas? ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¿Has visto por aquí? No ¿Hay algo por aquí? Si paso por aquí, ya deja de haber pistas ¿Me ha querido? Sí Entonces debe de estar aquí Pero claro Aquí esto no se abre caja fuerte No se, yo no se cuanto Bueno, ya pasa por aquí Nada más que por ver No se, yo no se, yo no se lo No se, yo no se que si le doy, ah el toro, ya el toro voy para Bueno, 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 a ver, vamos a probar, nada, esto no vale, nada, vamos a probarlo, vaya, tío, no me he dado cuenta de, de lo que me quedaba de él. Y siempre me da la impresión de que, de que se, que se queda pillado y no te dice por dónde tienen más o menos que ir, a ver, no, bueno, esto, esto sí que era seguro. ah 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 No, tampoco. Tampoco. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. oh dear i'm sensing an ominous jamal shaped hole in this narrative double oh dear best to leave ethan with a cozy sense of hope eh don't need to retell this tale what the bits of gris floating in that slime a ver que tenemos aquí misiones nos queda una venga sigue el rato esta ni de coña esta ni de coña hotel 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 voy a pasar hotel si la y la plan be be would be has be Ahí está, ahí está el hotel, ahí está el hotel En otra hueva interponente en mi planeta Caga Ahí va, ahí va ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola ¿Qué? Merendola por ahí Toma para ti Para ti, disurri Espera, mosasos No, no, no ¡Un beso! ¡Ey, no! ¡Ahí! ¡Ahí! No, no, no! ¡Pcrá, no! ¡Próquí, no! ¡Próquí, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Dios, tío! ¡Ah, que es el sitio de techo! ¡Ah! ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! ¡Chapullo! ¿Pero tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? ¿Tú qué te crees? ¡Abreme la puerta! ¡Oh, qué rico! ¡Venga, vamos! ¡Pam, pim, pam, pim, pam! ¡Venga! ¡Somos que no hay mañana! ¡Vamos! ¡Pam, pim, pam, pim, pam! ¡Otro! ¡Venga! ¡Pam, pim, pam! ¡Otro! ¡Vamos! ¡No! ¡Bení, chicos míos! ¡Ahí, ahí! ¡A ver, baja el sol de ahí! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oye, cuidado! ¡Que este puede estar interesante, eh! ¡Este podría estar interesante porque este... ¡Vamos a probar el sol de ahí! ¡Vení, cabrones! ¡Vení, cabrones! ¡Vení, cabrones! ¡Vení! ¡Hay algo aquí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Que sé que por aquí se puede una meter! ¡Como mirad! ¡Que hay cosas ricas aquí, eh! ¡Ahí donde... ¡Donde lo veía! ¡Hay cosas ricas! ¡Rigas! ¡Pero bueno! ¡Vamos a ver! Esto... ¡Uff! Voy a pasar... Y esto creo que también voy a pasar... Pero este es interesante... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suéltame hoy! al primero que vea al primero que vea lo cago lo cago con este bicho quiero probarlo con alguien hombre toma para ti hija que es esto para ti pita corte 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 ay que te doy a todo así también tu ve que quiero probar muy rico muy rico Bueno, 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 bueno Sigue el rastro de no sé qué Porque soy más rico ¿Se puede? Hola Hola Shashu Vale No hay dinero Bueno, no pasa nada Para ti Vamos a intentar encostar Muy bien, toma Toma, bonita Y toma Pero ya me tuvo la más aire Muy fea Muy fea Muy fea Más 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 Manía Más 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 Manía ¿Y tú qué hace? Maleducado que es un maleducado Vámonos ¡Eipa! ¡No! ¡Ey! Que no me toque con mi la cara, tonta No sé, estompías ¡Oscerva! ¡Ya! 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 ¡Se reiv English ¡Y viva tiene pito! ¡Tendido por la la música! ¡No! ¡Pasa con la música! ¡La hija! ¡Y está mías que no ¡Y yo también de nuevo! ¡O Là sea! ¡отьé! ¡Up gesehen ! ¡Abróbiowe! Ahora yo estoy loco Espera, es quieto Vamos a ver Este, bueno Me gusta Pero ya vamos por los casi 400 Y hay que quitar los 200 Un poco de Que más si son de este tipo Fuera Aaaaaaand Un récord sin reclamar 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 Un récord sin reclamar